¿Qué es el lanzamiento de una edición especial de nuestra franquicia más exitosa que ha existido en los últimos tiempos? Lo que es Moto G 5. En este caso estamos manejando una special edition de Moto G 5. Realmente quiero que vean un teléfono que es muy diferente a lo que es la versión normal. La intención acá es poder entregar al usuario absolutamente todo lo que realmente requiere escucharlo y saber qué es lo que necesita para poder tener un teléfono que cumpla muchos de sus objetivos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este equipo? Estamos teniendo un equipo que tiene una batería de 5.2 pulgadas, definitivamente hermosa que es Full HD. Van a poder ver el diseño que es completamente metálico. Es un diseño completamente unibody que nos da una sensación completamente de calidad de lo que es el teléfono como tal, muy premium. Quiero que lo vean, por favor. Una estructura única de metal, como les cuento un unibody, que definitivamente da una sensación de solidez bastante agradable. Y bueno, pues diferenciación de colores, muchos colores. En este caso lo que estamos viendo acá en Colombia es gris oscuro y dorado, que son los productos que ahorita van a ver en lo que es toda la exposición que está acá atrás. Definitivamente trabajando con respecto a mejoras. ¿Qué es lo que traemos? Aparte de que traemos un teléfono que es unibody, traemos un teléfono que trae una cámara de 16 megapíxeles. Con un sensor PDAX nos queda muchísimo para poder tener una calidad de imagen y un enfoque mucho, mucho, mucho más preciso. Y la intención aquí es poder tener realmente la mejor calidad de imagen, y no nada más en tamaño, sino también en enfoque. Vamos a ver que tenemos un equipo que también ya trae selfie frontal, flash frontal, para poder así tener una mejor calidad de imagen, independientemente de que tengamos o no una luz bastante buena dentro de nuestro espacio. Y así poder realmente tener una imagen. Un modo beauty que nos ayuda mucho para poder mejorar todos los efectos que tenemos en la cara y obviamente salir muy bellos en nuestras redes sociales. En modo miracle. Exactamente. Sí, asimilar. Además estamos incluyendo lo que es la posibilidad de tener turbo cargado, incluido en la caja, el cargador. Además, bueno, pues esto es una edición a lo que es la edición normal. ¿Por qué? Porque en la edición normal teníamos pues con carga rápida, ¿no? En este caso estamos hablando de la posibilidad de tener hasta 6 horas de comunicación, con solamente 15 minutos de carga. Obviamente en este segmento de precios no lo vamos a encontrar, con una tecnología de este tipo. Y obviamente por esta razón es algo que estamos pues mostrando con mucho sentido, ¿no? La posibilidad de tener un sensor de voy a ractilar multifunciones. Aquí me refiero a poder eliminar lo que es la barra de abajo para así poder tener mayor espacio de pantalla para el 100% de esas 5.2 pulgadas y así tener las funciones de Android básicas en el sensor con gestos. ¿Vamos bien hasta acá? Eso es lo que es Moto G5S. No sé si tiene algún tipo de problema, duda, comentario. Problema no. La dos cámaras, lo que se ve con dos cámaras es el plus, ¿cierto? El plus. Empecemos en lo que es entonces el plus ahora, ¿no? Estamos hablando de un teléfono que realmente pues viene a cambiar alguna regla del juego de lo que es Moto G como tal, ¿no? Vamos a empezar a ver pues un poco más avance, más allá de lo que nosotros estamos trabajando en lo que era Moto G, ¿no? Estamos integrando todas las tecnologías más nuevas que existen en el mercado en lo que es un producto pues flagship, por así decirlo, a nivel ventas de Motorola, ¿no? Estamos hablando de un producto que es de 5.5 pulgadas. Un comentario que nos dijeron, bueno, ¿por qué no dar la opción de 5.5 cuando en G4 tenías esa opción? Bueno, perfecto. Ahora la tenemos. 5.5 pulgadas Full HD con una resolución pues bastante buena, una pantalla muy muy bonita que quiero que hoy traigan que la vean poco a poco y además con una tecnología de cámara bastante bastante buena. ¿A qué nos ayuda esta tecnología de cámara? Nos ayuda a poder tener imágenes en tiempo real con efectos visuales bastante buenos, ¿no? Y además una calidad de imagen muy muy precisa, ¿no? A través de enfoques PDF muy rápidos y enfoques lásers combinados con enfoques lásers, ¿no? Vamos a poder tener la capacidad de poder tener un flash doble CCT trasero, ¿sí? Y dos sensores de 13 milagres cada uno con la finalidad de poder tener esos efectos que ahorita vamos a ver en tiempo real, cómo funcionan y obviamente cuál es la efectividad que podemos tener con ellos. Además de esto, bueno, pues estamos incluyendo, como les cuento, lo que es el efecto bokeh en ese aspecto. ¿Saben qué es el efecto bokeh en ese aspecto? Claro, el desenfoque. Sí, el desenfoque exactamente en la parte trasera. No van a poder hacerlo solamente en tiempo de post-proceso, sino van a poder hacerlo en tiempo real. Entonces al momento en que quieran tomar la fotografía van a poder ser capaces de ver cuál es la profundidad que vamos a poder tener realmente al final del proceso. Y además de esto, posterior a la fotografía vamos a poder generar otro tipo de efectos. Una fotografía sin efecto lo podemos poner a blanco y negro selectivo o de igual manera nosotros podríamos agarrar y sustituir completamente el fondo. No sé si esto más o menos lo ubican, ¿qué les parece? Súper interesante. ¿Y a ver si lo vamos a ver? ¿Es el mascarado total? O sea, de una vez, respecto a bokeh que usa la máscara, pues hace que el objeto también quede enmascarado y puedas ponerlo sobre cualquiera de los superficies. La cuestión es que al final el día del teléfono genera dos imágenes y es capaz a través de algún post-procesamiento que existe o un post-procesamiento que existe al momento de sacar foto, separa las dos imágenes y hace la interposición y separa específicamente lo que tú quieres eliminar. Entonces sí, de una manera muy efectiva, eres capaz de eliminar al casi 100% todo lo que son el contorno. Y ahorita lo vamos a ver. En la parte de sustitución de fondo, que realmente es algo que estamos trayendo muy novedoso, que queda espectacular. Entonces con esto cerramos, que son tres efectos los que tenemos de manera inicial para poder hacer trabajo. Quiero que lo vean. Veámoslo. ¿Les parece? ¿Quién se ofrece? Ok, no sé si te quedas parado aquí. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. A ver si es cierto. ¿Cuatro? Sí, cuatro. ¿Se ha estudiado primero, por favor? No, no. Ninguna foto será usada en su foto. Todos los juguetes de una vez. No, se los da en sus contras. Listo, aquí van, aquí van. Van a transmitir. Entonces vamos a iniciar la cámara. La aplicación de cámara inicia así en vertical. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita así esto. Vamos por el broadcast. Vamos a iniciar lo que es el tema del fondo. La realidad es fondo. Y así poder hacer lo que es la habilitación del efecto. Si ven, inmediatamente lo empieza a hacer ahí en tiempo real. Y le podemos sacar la fotografía. Una vez sacada la fotografía, nosotros se guarda, el teléfono procesa, se guarda y podemos verla aquí mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner en edición, editor de profundidad. Y vamos a poder seleccionar qué es lo que queremos. Blanco, negro, selectivo, por ejemplo. Cabida en la magia. Estás. ¿Vieron? Buen fondo, buen fondo. Buen fondo, sí. Ok. A lo mejor nosotros queremos sostener el fondo. Queremos decir qué efecto. Cortamos. Y a lo mejor la queremos, lo queremos, ¿dónde quieres estar? ¿Mohámez? ¿En un lado de San Vegas? 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 Entonces, te podemos mover. Oye, qué bien. Chiquito. A lo mejor arriba del camello. ¿Les parece? ¿Qué les parece? Que no se diga que Gustavo no viaja. Guardamos. 8 megapíxeles frontal. Estábamos trabajando 5 megapíxeles por defecto. Ahora estamos ya en 8 megapíxeles con un flash service frontal. Y obviamente, bueno, con lo mejor a nivel de procesamiento octa-core a 2.0 con 3 gigas de RAM. Creemos que es súper importante poder tener un procesador con este tipo de RAM. O sea, ese tipo de procesador que es octa-core, 625 con este tipo de gigas de RAM. Sabemos que este procesador es excelente. Ya no tenemos que decirles más de procesador. ¿No? 32 gigas para el usuario y 128 de expansión. DualSIM, LTE, y lo vamos a encontrar en lo que es un gris oscuro y dorado aperlado. Y ahora te lo van a ver. ¿Qué les parece? Súper chévere. Básicamente, esos son los lanzamientos, pero me encantaría. ¡M cap y! ¡M cap y! ¡M cap y! ¡M cap y! LesCHUCo ¡M cap y! Gracias.